¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va aquí, mi hermano! ¡El ángel de la voz y de Dios! ¡Cuéntame! ¡Señores, hoy chamamé, y por siempre lo seré! Aunque los sufrimos me lleven mis versos, mis versos que brindan el sapucay. ¡Felicitaciones a los paisanos con su vestimenta gauchesca! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! ¡Se está llenando la pista, está quedando chica paisano! ¡Señores, hoy chamamé, y el ángel de la voz y de Dios! ¡La fiesta de la cerveza, señores! ¡Se vive en San Javier, Santa Fe! ¡Este día de hoy, 2018! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Este día de hoy! ¡Ahí nos va a llevarle! ¡Este es el ángel de las dos hileras, señoras y señores! ¡En vivo! ¡Ahí saludamos a los colegas músicos! ¡A los amigos de los maestritos del Chanoé! ¡A los amigos de Frisando Espina! ¡A los amigos tropicales de los de Uruguino! ¡El saludo para todos! ¡Y lo que han pasado por este escenario! ¡Eso! Yo sé que te han contado que soy casado y no es verdad ¡Que tengo muchos quereres y mi mujer me de toda edad! ¡Te han dicho que soy borracho, sin el quebrazo no puedo estar! ¡Que me gusta mucho el trago y ando de bajo sin trabajar! ¡No le hagas caso, son todos cuentos, solo chimenta te ha de contar! ¡Todos sabemos que a mucha gente solo le gusta chimenta! ¡No le hagas caso, son todos cuentos, solo chimenta te ha de contar! ¡Todos sabemos que a mucha gente solo le gusta chimenta! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Eso! ¡Una multitud, señores! ¡La fiesta de la cerveza! ¡Quiero casarme con una baila alta, petiza, gordita, flaca! ¡O por mi porta, como ella sea, lo que interesa es que tenga plata! ¡Si es regalo en carrera o arena, reza que rompen los corazones! ¡Para mí lo mismo no hago problema! ¡Siempre que el padre tenga millones, daría lo que no tengo! ¡Ay, quisiera poder allá! ¡Si hay algo que me revienta, es tener que trabajar! ¡Si hay alguna interesada, es la que me están escuchando! ¡A ver que levante el dedo y se vaya preparando! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Está quedando chica la cancha, señores! ¡Eso! 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 ¡Así me gusta San Javier! ¡Santa Javier está en fiesta! ¡Estas son fiestas, señores! ¡La fiesta de la cerveza! ¡Fiese! ¡Dios Íi! ¡Dios!!! Dicen, departamento Avellaneda, casi cruzando el río! ¡bereiché, tooling está en fiesta de la maestra! ¡Cuido de US$ te creo! con el corazón viejo barrio de Santiago. ¡Sofi Paita! ¡Sí! ¡Un Taitaco! ¡Un Taitaco! ¡Un Taitaco! ¡Oh, paisanos! ¡Ahí nos va a llevar de gentecito! ¡Dice! ¡El ángel de las docileras, señores! ¡Untra abecita! ¡Dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Dice! ¡Dice! ¡Así me gusta! ¡Felicitaciones a los bailarines! ¡Buenas! ¡Y esto sigue! ¡Y esto sigue! ¡Sigue! 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 ¡Y esto dice! Tengo mi guante muy celosa y me amenazan con él muy bolsa Y dice, ojo no me traiciones porque te caña con otro hombre Ojo por ojo, guapa por guapa, ella me aplica esa ley ahora Yo por las dudas no he prevenido, me tengo miedo a cerrar el amor Ojo por ojo, guapa por guapa, yo no me arriesgo cuando ya me pase No vaya a ser que por calavera, tengo otro burro a comer mi peca Ojo por ojo, guapa por guapa, yo no me arriesgo cuando ya me pase Me tengo miedo a esos guantes bravos cuando me casco y solas con él Tengo mi guante muy celosa y me amenazan con él muy bolsa Y dice, ojo no me traiciones porque te engaño con otro hombre Ojo por ojo, guapa por guapa, ella me aplica esa ley ahora Yo por las dudas no he prevenido, me tengo miedo a esa nueva boda Ojo por ojo, guapa por guapa, yo no me arriesgo cuando ya me pase Te tengo miedo a esos guantes bravos cuando dejas muy solas con él ¡Esa ley! ¡Sigue el champame, sigue la bailanda, sigue la fiesta en San Javier! ¡El ángel de las dos ideales! ¡Sigue el champame, sigue la fiesta en San Javier! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Planza! 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 Impresionante, Roberto, impresionante el recibimiento que te ha hecho San Javier y toda la región. Ahí anda el senador Pepe, querido. Un saludo grande para vos de parte de los Chac y del Ángel acá. Los muchachos te saludan y gracias, como siempre, el senador colaborando con la gente del Cruz Central. Gracias al Cruz Central, a la muchachada, que confió también en los Chac, que, en Roberto, que venga con toda su banda. Vamos a continuar, Roberto, el tiempo es tirano y vamos a ir arrancando con los Chac. ¿Qué le parece? Bueno, hacemos un termito más para el Ángel y seguimos. Un saludo para mi amigo Don Luis Fernández, el papá de Pancho, que anda bailando por ahí. Amigazo, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahí está, un saludo grande. Le vamos a decir a la gente que se acerque un poquito adelante porque le traje un regalito para todos ustedes. Se van a tener que acercar porque la vamos a tener que rematar de aquí. Así que sí, se van acercando un poquito. Y luego, ahí pegadito, hacemos un tema más con el Ángel y hacemos la filmación en vivo que lo hacemos para nuestro Facebook. Así que ustedes lo pueden ver en Internet, por supuesto, a nuestro Facebook personal, al Facebook del Ángel de las dos hileras. Así que vamos a los regalitos. ¡Vamos, entonces! A ver los regalitos. ¡Rematamos! ¡Vamos, que va agarrando los regalos! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡No, no más! ¡Lluvia de póster, señores! A ver si lo vamos abriendo los pósteres. Puede ser, nadie se mueva, nadie se mueva. Los podemos abrir los pósteres así que se vean y hacemos la filmación en vivo. A ver, ¿lo podemos abrir? ¿Podemos abrir los pósteres? De este lado muestro. A ver, ahí, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, ¿dónde más? ¡Qué lindo! Bueno, así comenzamos nuestras filmaciones. ¡Muéstrenlo, muéstrenlo porque vamos a filmar! ¡Muéstrenlo, muéstrenlo! Bueno, San Javier, comenzamos la filmación en vivo ahí, Plen de la Lucita. Así que estamos en vivo a través del Facebook, a través del mundo, a través de Internet, por supuesto, la fiesta y la cerveza. San Javier, Santa Fe, saludamos. Las manitos arriba, 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 las manitos. ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas de Vodka! ¡Las gente de Unión también! ¡Las gente de Colón! ¡Y que se escuche el Zapujay! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Dicen! ¡La fiesta de la cerveza, señores! ¡Sigue el baile, sigue la diversión! ¡Dicen! ¡Junta de Islaco, junta de Islaco, junta de Islaco! ¡Sigue bailando! ¡Sigue la alegría! ¡Sigue la fiesta! ¡En los pagos de San Javier! ¡La fiesta de la cerveza, señores! ¡Se llama el ángel de las dos hinchas de este hermoso confundo, señores! ¡Tocando para ustedes! ¡Con todo el estilo musical! ¡El estilo bien rastregatice! ¡Cuídense! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ya lo aman amigos, Pacuna, Encina, Benarrita y familia! ¡Que están presentes en la noche! ¡Se llama Liceo Castillo, este hermoso chamamé! ¡Una razón de la ver para que lleve su nombre! ¡Seguro que fuiste un hombre! ¡Y honesta y servicial, honrado, cartacabal, recto y además sencillo! ¡Por eso Liceo Castillo! ¡Hoy te quiero recordar! ¡Socoy! ¡A ver si me ayudan todas las muertas presentes! ¡Todas hermosas mujeres, chicas bonitas! ¡A ver si te pasa si te digo! ¡Sanpucay mujeres! ¡Sanpucay mujeres! ¡Sanpucay los hombres! Para los chicos del sonido, el saludo Como siempre, gracias por su excelente labor A las cámaras que están filmando En los distintos programas Estas las fiestas, señores Las fiestas de la familia ¡Arriba San Javier! ¡Ya se vienen los chaquets Con todo el chamonero Z! ¡Sigue el baile! ¡Sigue la diversión! ¡Y la última! ¡Puntay y taco! ¡Puntay y taco! ¡Puntay y taco! ¡Puntay y taco! ¡Arriba San Javier! ¡Arriba la fiesta! ¡Y esto dice! ¡Para enseñar con mucho cariño el senador! Que comparte esta noche La fiesta de San Gabriel Junto a Itaco Junto a Itaco Junto a Itaco ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ahí está, che. Renovamos el aplauso. Renovamos. Mati, lo bailaste todo, amigo, ¿eh? Bueno, a ver, che, cuántas caras conocidas. Ahí estaba Pepe, estaba ahí atrás del escenario también. Te manda las felicitaciones, Roberto. Te vamos a estar convocando para Cacique, Ariaca y Kim. Pronto nomás. Vamos a estar allá con el amigo Pepe, con una bailanta allá. Ya te vamos a convocar. ¡Bien! Vamos a continuar con más Chavamé. Roberto Robleo hacía muchísimo tiempo que no andaba por aquí, por la zona. Así que lo pesqué justo. Está viniendo de Misiones. Paso para Buenos Aires. Así que lo enganchamos justo. Y me dijo, sí, quiero estar en la fiesta de la cerveza. Junto a los muchachos del Club Central. Bueno, ahora sí, se viene la parte de los Chaqueche. Todos los temas que ustedes conocen, que cantan, que quedaron en el corazón de cada uno de ustedes. Rubén Levesma, mi amigo. ¿Cómo andás, hermano? Dora, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Vinieron a ver sus libros, querido. Cato Alarcón, mi amigo también. Por ahí anda. Todos andan. Bonito. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Ahí está Levesma, chico también. Bueno, tanta gente de las Bailantas. Conocíamos las Bailantas allá por los Jacintos, por la Brava. Por tantos lugares recorríamos y andábamos con lluvias, soles, heladas. Porque ahí a nosotros le metíamos a las Bailantas. Y ahí andaba Roberto cuando recién se despegaba con los Chaqueche de Buenos Aires. Lo traje para aquí, para esta zona. Lo hice conocer. Y aquí está. Es un querido amigo, un fiel amigo él. Es un muchacho y un hombre agradecido de la vida. Y muy buena persona que anda recorriendo el país. Llevando el mensaje charmecero con su muchacho. Y su compañero, su señora que anda por ahí también. Que tenía los pósteres recién por acá. Nos vamos preparando entonces. Gracias Pancho, Rodrigo, Ramiro Genastazo. Como siempre un sonido impresionante. A los muchachos del Club Central. Muchísimas gracias. Y gracias a todos, ¿eh? Vamos Roberto, cuando vos quieras. Entonces arranca, señoras y señores. Esto es la máquina de hacer bailar. Bien Gutiérrez, muchísimas gracias. Seguimos entonces con esta propuesta musical para que sigan bailando. Sigan disfrutando entonces la gente de San Javier. Estamos entonces, como es de costumbre, los chaqueche. En todos los escenarios, por supuesto, que compartimos. Arrancamos con las palmitas. Así que arriba las manitos. Y esto dice arriba las palmas, las palmas, las palmas. Y las palmitas de San Javier. La fiesta de la cerveza se vive en San Javier, Santa Fe. Y que se escuche en el San Pujay. Y las palmitas de San Javier. Y las palmitas de San Javier. Las palmitas de San Javier. Los chingales. Las palmitas de San Javier. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dice, ay, no! ¡Dice, ay, no! ¡Dice, ay, no! Suena, 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 suena Hola, coño, buenas noches Arriba los corazones Los chaquecheros, chaquecheros Y después Por bocas interesadas Oí decir por ahí Que corrientes nunca tuvo Su música guaraní Osa tan miserable No le permito al caraí Es como un edad levanto al aire Grisa el río Y el perfume al aire Y hasta su nombre venerado A la Virgen de Itatiza ¡Ujegi! ¡Eso! Buenas noches, buenas noches, San Javier La verdadera máquina Hacer bailar y bailar Los chaquecheros ¡Una, cariño! ¡Y que suene el taco y suena! ¡Voy seré! ¡Voy seré! ¡Voy seré! ¡Eso! ¡Arriba los corazones Arriba Santa Fe ¡Eso los chaquecheros, chaquecheros! ¡Recién llegadito de Misiones! ¡No se me va queriendo! ¡Y después! ¡Voy seré! ¡Dale a la suena! ¡Dale a la suena! ¡Dale a la suena! ¡Eso! ¡Los chaquecheros, los chaquecheros! Para toda la gente que está mirando por la televisión ahí ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos a cantar, sí señor! ¡Vamos a cantar, sí señor! ¡Vamos a cantar, sí señor! Por esa esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaba que me diera su retrato ¡Sí! ¡Eso! Ella me dijo para que si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon desbarazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestra muerte a Natal ¡Eso dice! Jombo de rayos que me está con mi pistola ¡Eso! 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 Jombo de rayos que me está con mi pistola y echando balas me pudieron desarmar. Por a la distancia, el que yo te puedo dar, no sabes que se ha pasado, y no lo voy a negar, espero que lo entiendas, es difícil para mí, porque no quiero perder, lo que voy a sentir por mí. Amor a la distancia, es algo muy difícil, no quisiera lastimarte, no sabía cómo decirte, espero que lo entiendas, lo que yo te puedo dar, si tanto nos queremos, podemos continuar. Suena, 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 suena y suena, ¡Eso! ¡Eso! ¡Continuamos, continuamos! ¡A bailar, a bailar! ¡Ya que tú suena! ¡Ya que tú suena! ¡Uy! ¡Eso! ¡Arriba los corazones a caer! ¡En que suena mi celebridad! Con bombachadito ancho y un sombrero retomado, una rosa llovizal, traigo de mi tierra este estilo padsdo, si querés bailar y zapatear, poné una vaina a tu lado, Porque los chaques se están tocando y estoy medio agobado Suena, 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 suena y suena Suena, 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 suena Eso, salgo teniendo Un lindo chamomé para la famosa y la otra Eso Y que se pierna fija Eso Seguimos, dice Sí Eso Eran dos veces primarias Eso Al respecto de la luz Cantar, amigo Gutiérrez Cantaba, 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 cantaba Cantaba, cantaba, cantaba Aprendiéndose que no chan Pasó la vida, cantaba Y mis besos y regalos Cuantaba, cantaba Y mis besos y regalos Que sepan Que sepan Al respecto de la luz Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Por eso te pago en mi recuerdo Lo más sincero Vamos a empezar te quiero Hasta que te vuelva a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Hasta que te vuelva a ver Por eso te pago en mi recuerdo Y recuerdo lo más sincero Vamos a empezar te quiero Hasta que te vuelva a ver ¡Aplausos! ¡Aplausos para mí, Gutiérrez! Gracias, amigo José Gutiérrez Cantando por los chaques, señores ¡Sigue la fiesta! Seguimos presentando Tema que está incluido en esta nueva grabación Y la hacemos para todos ustedes Tenemos los compactos a la venta Esta noche, este nuevo compacto Que ha salido prácticamente hace unos 15 días Más o menos A nivel nacional Que se titula Calavera Nochilla Uno de los temas que está incluido Y dice más o menos así Para que sigan bailando Contigo nosotros La verdadera máquina Quinta, 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 quinta Los Chaqueche, los Chaqueche, los Chaqueche ríos, eso Bandolid vas a un sabiermo, un caśnie Fuera, 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 fiera y fUera Al anciano, el amigo Bernardino, la encina, los he invitado con San Corrión ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Eso! ¡Eres el cantado, Juan Caribe! ¡Aquí se viene el tamborero! ¡Muy número! ¡Oh, grana! Decía Chucho Germán Al llegar una madrugada Cuando en el paraje Machacuay Sonaba este chamamé Y la paisanada bailaba Bendigo en el empedero En aquel boliche campeón ¡Oh, grana! ¡Ah! ¡Eso! ¡Suera! ¡Suera! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos, aplausos, aplausos a Mujer San Javier! Bueno, vemos que hay muchísima juventud en la noche, así que nosotros también le traemos un poquito de canción para la juventud y ahí pegadito le hacemos el chamamé para que sigan bailando. Entonces, a ver las chicas bonitas y solteras de la noche, que levanten la mano. ¿Dónde están las chicas bonitas? Los hombres solteros también en la noche. Bueno, cantamos muchachos. A ver, ¿cómo le decimos? A ver si ya que estamos en la fiesta de la cerveza, no podía faltar este tema. Que le vamos a hacer un pedacito como para entrar un poco más en calor y un poco de ritmo. Y si los chicos, oficialmente la juventud, conocen esta melodía, esta canción, le vamos a pedir que canten con nosotros, con las colmitas, con los manitos arriba. A ver cómo dice el maestro. Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol. Con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas, las palmas arriba. ¡Vamos! Todos, 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 todos. ¡Vamos! 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 Porque vos, se nota que no me querés, se nota que llora, y amor, entonces no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, mi amor, mi amor. ¡Vamos! Porque hoy, estamos en San Javier, Provincia de Santa Fe, y somos los chaqueche, y yo me echaba bien. ¡Vamos! 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 Y yo me dedico al alcohol, mi amor, entonces no hay más que hacer. Porque hoy, estamos en San Javier, Provincia de Santa Fe, y somos los chaqueche, y yo me dedico al alcohol. ¡Vamos! A ver cómo dice, las manitas arriba, ¡vamos! ¿Cómo dice, maestro? Porque hoy, estamos en Santa Fe, Provincia de Santa Fe, y somos los chaqueche, y traemos chamamé, chamamé, chamamé. ¡Vamos! 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 Si tienes algún amor, el alma te hace dormir Si te dijeron un adiós, y no sabes qué por él Si le escribes a tu amor, y no sabes dónde fue En esa solución, te vamos a decir que sea Tómate una dosis de chamamé, una sola dosis de chamamé Mira qué corriente tiene pa'yer, me la digas si te consagas Tómate una dosis de chamamé, una sola dosis de chamamé Mira qué corriente tiene pa'yer, me la digas si te consagas Si tienes algún amor, el alma te hace dormir Si te dijeron un adiós, y no lo puedes creer Si le escribes a tu amor, y no sabes dónde fue En esa solución, te vamos a decir que sea Tómate una dosis de chamamé, una sola dosis de chamamé Mira qué corriente tiene pa'yer, me la digas si te consagas Tómate una dosis de chamamé, una sola dosis de chamamé Mira qué corriente tiene pa'yer, me la digas si te consagas Tómate una dosis de chamamé, una sola dosis de chamamé Mira qué corriente tiene pa'yer, me la digas si te consagas Tómate una dosis de chamamé, una sola dosis de chamamé Mira qué corriente tiene pa'yer, me la digas si te consagas Sigue, sigue, toma, 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 arriba los corazones Ahí en el fondo, un saludo con mucho cariño Lo que ha hecho Arriba y arriba y arriba, vamos, vamos Arriba Santa Fe, arriba Santa Fe El Santa Fe, arriba Santa Fe, arriba Santa Fe Guerra Santa Fe Suela, 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 suela Arriba la santa fan Los chala, chala, chala A la familia de Encina, a la familia de Hernández, a la familia de Hernández, y eso, arriba San Gabriel, arriba San José, los caques ven vivos. Y esto dice, muchos años han pasado, tenemos edad perdida, era distinta la vida hasta cuando al pueblo llegaba, como una guayra me esperaba recostada en la trasquera, era una flor quinceañera, que gané en una carrera, oh, gateado, los huesos blanqueando están, y mis recuerdos se van, como se fue esa poelera. ¡Sóstol! Sigue, 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 que sueven, que sueven, que sueven el octavo y la sedja, ¡prevenido! Arriba los corazones de Santa Fe, y se viene el zapaleo. ¡prevenido! ¡Dale que nos vamos, dale que nos vamos, que se tire de la finta, que se tire de la finta, Adelante, a bailar con el público, vamos Eso ya empezamos, vamos Eso, vamos, vamos, vamos Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Suena, 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 suena Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Eso, los chaquettes, señores Al piso, al piso, como dicen Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Eso, suena, 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 suena Fuera Y la palma, y la palma, y la palma Palma, 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 y nos vamos, y nos vamos La palma, la palma, y la palma, y nos vamos Muchísimas gracias, Rafael El último de los años de mar Gracias, San Javier Gracias, aquí en el próximo artista Los chaquettes, los chaquettes, señores y señores Los chaquettes, señores y señores Y ahora vamos Toda la gente, San Javier, las palmitas Dale, dale, San Javier San Javier, San Javier, San Javier Dale, dale, San Javier, San Javier Dale, dale, San Javier, San Javier A ver, dale, pare, 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 pare Se encuentra gente de San Javier esta noche A ver las manitos arriba los que son de San Javier Y entonces, ¿por qué no cantan? A ver, vamos Dale, dale, San Javier, San Javier, San Javier Dale, dale, San Javier, San Javier ¡Viva la fiesta, la cerveza! ¡Viva! ¡Viva San Javier! ¡Viva! ¡Viva Santa Fe! ¡Viva! ¡Viva! Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. ¡Sos Pucay! Muchas gracias a Javier, gracias por supuesto al senador, a todos los chicos, el sonido, las cámaras, bueno, a todos ustedes por hacerse presentes. Bueno, recuerden que está la fiesta nacional del chamamé, donde los chaquecheos van a ser partícipes, a partir de la semana que viene, es la bailanta oficial, el festival nacional del chamamé. Y no podía faltar el himno nacional de Corrientes, si conocen el himno, que se escuche en San Pucay, dice más o menos así. ¡Eso! Otra vueltita a San Javier, viva la fiesta de la cerveza, viva San Javier, Santa Fe y dice... Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchísimas gracias! El hino nacional de correte Ay, baila, bailando, sola, la noche El hino nacional de correte 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 Y esto dice El hino nacional de correte 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 Por esa esquina El hino nacional de correte 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 Y que se tiene la fiesta Eso Seguimos, dice Eso Seguimos, dice Eso Cantar amigo Gutiérrez Cantaba en la cuna Cantaba en la cuna Aprendiendo que no chan Pasó la vida cantando Y mis besos y regalos Cualquiera nos va a hacer Aprendiendo que no chicos Aprendiendo que no chicos Querido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré, por eso te pago en el Mi recuerdo más sincero, a momento es que te quiero Hasta que te vuelva a ver, ¡ahora más allá! A orillán del río Tengo, te escuché por la estriguera Con dulce voz de a la venta, el amor de una mujer Por eso te pago en el Mi recuerdo más sincero, a vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Por eso te pago en el Mi recuerdo más sincero, a vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver ¡Aplausos! ¡Aplausos para mí Gutiérrez! Gracias a mi José Gutiérrez cantando por los chaques, señores Sigue la fiesta, seguimos presentando Tema que está incluido en esta nueva grabación Y le hacemos para todos ustedes Tenemos los compactos a la venta Esta noche, este nuevo compacto que ha salido Prácticamente hace unos 15 días más o menos A nivel nacional Que se titula Calavera Nochilla Uno de los temas que está incluido Y dice más o menos así para que sigan bailando Contigo nosotros La verdadera máquina de hacerlo A bailar, a bailar Los chaques ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, bailar, bailar! A ver si ando el amigo Bernardino, a la encina, los he invitado con su acordeón, ¡vamos verla! ¡Vamos verla! ¡Vamos, Maris! ¡Eso! ¡Eso es pechantado, Margarine! ¡Vamos, Maris! ¡Vení se viene el campanero! ¡Fuírupe! ¡Oh, grana! Decía Chucho Germán Al llegar una madrugada Cuando en el paraje Machacuay Sonaba este chamamé Y la paisanada bailaba ¡Vení con el entredero! ¡En aquel boliche campeón! ¡Es todo chacrón! ¡En aquel boliche campeón! ¿Dejo! ¡Fuera, suera, 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 suera! ¡Fuera, suera! ¡Argelijo a los corazones! ¡Argelijo a los c拉 Cho! ¡Fuera, su veces! ¡Aplausos, aplausos, aplausos a Isapucay San Javier! ¡Aplausos, aplausos! ¿Cómo le decimos? A ver si ya que estamos en las fiestas de la cerveza no podía faltar este tema. Que le vamos a hacer un pedacito como para entrar un poco más en calor y un poco de ritmo. Y si los chicos, oficialmente la juventud, conocen esta melodía, esta canción, le vamos a pedir que canten con nosotros, con las colmitas, con los manitos arriba. A ver cómo dice Maestro. ¡Dicen! A ver, las palmas, las palmas, las palmas, arriba. ¡Vamos! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Eso! 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 Provincia de Santa Fe, y somos los chaquete. Traemos el chávame, mejor del sol, mejor del sol. A ver, a ver, como dice, las manitas arriba, vamos. Como dice, maestro. Por y que hoy, estamos en Santa Fe, provincia de Santa Fe. ¡Jesús! Y somos los chaquete, y traemos chávame, chávame, chávame. ¡Dice! Porque hoy, estamos en Santa Fe, y somos los chaquete. Y somos los chaquete, y traemos chávame, mejor del sol. Y somos los que hoy, estamos en Santa Fe, provincia de Santa Fe. Y somos los chaquete, y traemos chávame, mejor del sol. Porque hoy, estamos en Santa Fe, y somos los chaquete. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Y que se escuche, el sapujaí. 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 Una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Mira que corrientes tiene calles, ven y a divertirte con chacaché Tómate una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Mira que corrientes tiene calles, ven y a divertirte con chacaché Tómate una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Mira que corrientes tiene calles, ven y a divertirte con chacaché Tómate una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Mira que corrientes tiene calles, ven y a divertirte con chacaché ¡Sigue, sigue, bomba, bomba, bomba! ¡Arriba los corazones! ¡Aquí en el fondo un saludo con mucho cariño! ¡Los chacaché! ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba Santa Fe! ¡Arriba Santa Fe! ¡Arriba Santa Fe! ¡Sigue, bomba, bomba, bomba! ¡Arriba Santa Fe! A la familia de Encina con cariño, al amigo Bernabito y por donde anda, y eso, arriba San Gabriel, arriba Santa Fe, los Chaquechés vivos. Y esto dice, muchos años han pasado, tenemos edad perdida. Era distinta la vida hasta cuando al pueblo llegaba, una guayra me esperaba recostada en la trasquera, era una flor quinceañera, que gané en una carrera. Oh, gateado, los huesos blanqueando están, y mis recuerdos se van, como se fue esa puerera. Sigue, 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 que suene, que suene, que suene, que suene, los toques de la suena. ¡Por eso! Arriba los corazones de Santa Fe, y se viene el zapateo. ¡Por eso! Dale que nos vamos, dale que nos vamos, que se tire la fita, que se tire la fita. ¡Ailante, ailante con el público, vamos! ¡Y se viene el zapateo! ¡Eso, vamos, vamos, vamos! ¡Y que nos vamos, y nos vamos, y nos vamos! ¡Y que nos vamos, y nos vamos! ¡Suela, suela, 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 suela! Pa' abajo, 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 pa' abajo. ¡Esa! Los cháquenches, señores. ¡Al piso, al piso, como dicen! Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. ¡Eso! ¡Suela, suela, 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 suela! ¡Y la palma, y la palma, y la palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Y nos vamos, y nos vamos! ¡Y a palma, y a palma, y a palma, y nos vamos! ¡Muchísimas gracias, Rafael! Gracias a San Javier, gracias a quien el próximo artista. Los Cháquichén, los Cháquichén, señores y señores. Los Cháquichén, los Cháquichén, los Cháquichén. Muchísimas gracias, San Javier. Los Cháquichén, vivos señores. Y ahora vamos, toda la gente, San Javier, las palmitas. ¡Dale, dale, San Javier, Ruiz! ¡Dale, dale, San Javier, San Javier, San Javier! ¡Dale, dale, San Javier, San Javier, San Javier! ¡Dale, dale, San Javier, San Javier! ¡A ver, pare, 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 pare! ¿Se encuentra gente de San Javier esta noche? ¡A ver las manitos arriba los que son de San Javier! Y entonces, ¿por qué no cantan? ¡A ver, vamos! ¡Dale, dale, San Javier, San Javier, San Javier! ¡Viva! ¡Viva la fiesta de cerveza! ¡Viva! ¡Viva San Javier! ¡Viva! ¡Viva San Javier! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Javier, San Javier, San Javier! ¡Viva San Javier, San Javier, San Javier! ¡Viva San Javier, San Javier, San Javier, San Javier! ¡Viva San Javier, San Javier, San Javier, San Javier! Y nos vamos, ¡que se escuche el último! Los Chaqueches, fuerte el aplauso, no lo vamos a dejar ir. ¿Les pedimos una más? Una más. ¿Les pedimos una más? ¿Puede ser? Dedicada especialmente a mi amigo Viroca, amigo querido. Bueno, la última, así se despide los Chaqueches. Dice que después a comer, a comer a Mezcadería Viroca con los Chaqueches. Vamos todavía, vamos. Bueno, muchas gracias a Javier, gracias por su cuenta al senador, a todos los chicos, el sonido, las cámaras, bueno, a todos ustedes por hacerse presentes. Bueno, recuerden que está la fiesta nacional del Chamamé, donde los Chaqueches van a ser partícipes a partir de la semana que viene, es la bailanta oficial, el Festival Nacional del Chamamé. Y no podía faltar el himno nacional de Corrientes. Si conocen el himno, que se escuche en San Pucay, dice más o menos así. ¡Eso! Otra vueltita a San Javier. Viva la fiesta de la cerveza, viva San Javier, Santa Fe, dice... ¡Viva la fiesta, viva San Javier! 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 ¡Ay, baila bailando sol a la noche! ¡Ay, baila bailando! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Y nos vemos! ¡Muchísimas gracias, a favor! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias! ¡Chau, chaqueté! ¡Fuerte!